Y con más fuerza, su grupo, el Cari Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Amulaikikama Ah, mapunisare wankiju Muna kongdiostata Igani apino Gafunkia kuni Amulaikikama Muna kongdiostata Igani apino Gafunkia kuni Muna kongdiostata Igani apino Muna kongdiostata Igani apino Igani apino Igani apino Igani apino Muna kongdiostata Igani apino Igani apino Muna kongdiostata Igani apino Igani apino Gafunkia kuni Amulaikikama Muna kongdiostata Igani apino Igani apino Igani apino Muna kongdiostata Igani apino Igani apino Igani apino Igani apino Igani apino Igani apino Muna kongdiostata Igani apino Igani apino Igani apino Muna kongdiostata Igani apino Egani apino Igani apino ¡Gracias!